¿Qué es Garcilaso? Yo creo que tengo un partido, hay que tratar de saber jugar con eso, creo que hay que tener cuidado pero como te digo siempre el jugador de fútbol está al límite y bueno espero que no me puedan sacar amarillas la verdad, ojalá que sea un partido tranqui. Tengo Pubaigia, que es una cosa que no tiene una explicación muy lógica de cuándo se va a curar, así que estoy con tratamiento, me río porque no sé cómo se enteran de todos ustedes, así que no queda otra, se juega un poco con dolor, pero no es nada grave, sí que molesta, porque es en la zona del pubis ahí que molestan los autores y eso, pero no queda otra, tenés que acostumbrarte al dolor y jugar así, así que nada, solamente tratarte y como te digo, aguantar, no queda otra. Sí, ahora no depende de nosotros, pero claro, la verdad que no estamos mal posicionados, creo que sacamos un punto importante a la altura, que es una cancha complicada, más con lo que se jugaba en ellos, nuestras aspiraciones es pelear el título, creo que tenemos chances, ahora hay unos cruces, unos cruces lindos, tenemos el clásico, así que todo va a estar encaminado, esperemos seguir así, estamos entrenando para llegar de mejor forma al final del campeonato y si Dios quiere lograr el objetivo que es campeonar. Nosotros también tenemos un buen juego aéreo, así que tenemos que aprovechar también eso, que nosotros tanto ofensivo como defensivo tenemos un buen juego aéreo, así que va a ser un partido que se pueda definir en pelota quieta, así que hay que estar atento y como te digo, entrenar más y estar más concentrado, que la pelota quieta es un segundo y te puede cambiar el partido. Sí, sí, Ale, no lo voy a decir yo, ya sabemos que es un excelente jugador, salió acá, cambió con nosotros y fue pieza fundamental, aparte es un amigo, la verdad que es un, tenemos una ventaja y una desventaja, que yo lo conozco a él y él me conoce a mí, así que entrenábamos juntos, jugábamos pichanga juntos, sabemos, más o menos eso va a ser un partido difícil, un partido lindo, están en un buen momento, mejor para nosotros porque queremos enfrentar a la mejor U, así que para ganarle más lindo y bueno, ojalá que contra nosotros no ande tan bien, si no hay, habrá que arrimarlo un poco, ¿no? Hay que arrimarlo, ¿no? Y sí, no queda otro. Y sí, la pelota quieta en el fútbol mundial a veces define partidos, así que hay que estar 100% concentrado y nosotros sabemos que tenemos muy buenos favorecedores, tanto en ataque como en defensa y aprovechar eso, la verdad que como después en la defensiva, en tres partidos fueron tres goles de pelota quieta, penales y un tiro libre, así que hay que seguir por ese camino y bueno, corregir los errores que tenemos y mejorar en la pelota quieta, ofensiva que es nuestra virtud, pero no estamos conectando mucho.